Llegó con lo que fueron, Jory Demian, Jory Demian, Serquiel Nos conocimos por una razón, o eres una bendición o una lección Te pelo de cero y te hago enojar, pero cada día que pasa te amo más, te amo más mi amor Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé, estoy enamorado de tu forma de ser, bailamos hasta el amanecer, como debe ser Y yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé, estoy enamorado de tu forma de ser, bailamos hasta el amanecer, como debe ser Yo que decía que no me iba a enamorar, y apareciste cuando me lo esperaba, me confesaste que también tenías ganas Y yo te di, te di, te di, te di, ahora soy el dueño de tu cama, empezamos en la noche y terminamos en la mañana Me enamoraste y solo estoy para ti Y yo me enamoré de ti, me ilusioné por ti, por ti, y te declaro que estoy loco por ti Escápate conmigo, vete aquí conmigo, te gusta el peligro, eso es lo que me gusta de ti Amor te digo, eres mi principal, todo el día en mi cabezón, estoy enamorado de ti Tu cuerpo me descontrola, practicando me loco siempre a todas las horas Y cuando te beso más me enamora, prometo no dejarte sola Solo escucha, dice Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé, estoy enamorado de tu forma de ser, bailamos hasta el amanecer, como debe ser Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé, estoy enamorado de tu forma de ser, bailamos hasta el amanecer, como debe ser Nos conocimos por una razón, o eres una bendición o una lección Te peleo, te celo y te hago enojar, pero cada día que pasa te amo más, te amo más, mi amor Yo solo quería decirte que Yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé, estoy enamorado de tu forma de ser, bailamos hasta el amanecer, como debe ser Y yo me enamoré, me robaste mi corazón, bebé, estoy enamorado de tu forma de ser, bailamos hasta el amanecer, como debe ser Y me has to say it again